Diputado Bernal. Gracias, Presidente. Sí, este es un proyecto de resolución que evidentemente voy a votar a favor y de que a pesar de que fue ingresado en enero de 2020, esto es una situación permanente con el transporte, sobre todo marítimo, en la región de Los Lagos, que cuando llega el verano aumenta el monto de las barcazas y con esto se afecta al turismo, pero sobre todo a las y los vecinos de estos territorios. Por lo tanto, me parece muy bien que se quiera solicitar al Presidente de la República que instruya al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones remitir a la veredad un proyecto de ley para que modifique el Decreto Ley 3059 de 1979 con el propósito de brindar una mayor estándar de servicio, aumentar la frecuencia y hacer frente a la variación de precios del transporte marítimo, de vehículos y de pasajeros en las zonas donde se ha constituido concesión por medio de licitación. Esto, como decía el Presidente, es sumamente importante. El día de hoy, por ejemplo, hablando con la alcaldesa de Curaco Vélez, me ha informado que no se ha dado con una empresa que había comprometido la Ministra de Transporte para que exista mayor frecuencia en el canal de Dalcagua. Esto ha sido una problemática que las y los vecinos han denunciado hace bastante tiempo, se han movilizado, se han tomado los accesos, se llegó a un compromiso de tener este servicio para que pudieras tener más frecuencia y así pasar más vehículos, hacer más ágil el paso de las y los vecinos de la isla de Quinchado hacia la comuna de Dalcagua, pero esto lamentablemente no se ha conseguido. Yo espero que próximamente, no solo esto se corrija, sino que también puedan, como aneran los vecinos de Dalcagua, de Curaco de Vélez, de Quinchado y de la isla en general, que pueda existir un puente en el canal de Dalcagua. Así que, Presidente, yo voy a aprobar. Muchas gracias. He dicho.